Y estamos, estamos, acá en Realizando Fantasías, un programa sobre cultura popular, murga y toda la fiesta que corresponde. Recién terminamos de hablar con Diego Alonso, actorazo, conductor de televisión, y un tipazo por lo visto. Y Maxi, Nati, hoy hacemos algo especial, vamos a unificar dos secciones, Perlitas de Carnaval, Un Cachito Historia, las variantes que tenemos para presentar, con el señor Diego Valdecantos, el Eternauta, porque coincidimos con Diego por suerte mucho, no es casualidad que estemos acá juntos, y hablamos, que loco, porque los dos preparamos una misma sección, sin saberlo, en realidad hay un porqué. Se pisaron, se pisaron. Exactamente, porque bueno. Conexión. Conexión, claro, veníamos hablando, él me explicó algunas cosas, yo le comenté otras, y dijimos, bueno, si estamos en la misma, unifiquemos la sección. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo les va? Un saludo muy grande para toda la gentil audiencia de Realizando Fantasías, y para ustedes tres, así que, sí, muy contento. Igual, dejame decirte que, aparte de que la entrevista con Diego Alonso estuvo bárbara, dejó picando un tema hermoso que podríamos desarrollar otro día, que es el del candombe. Extraordinario tema, si lo hay, preciosa música, nos identifica a todos los que vivimos a ambos lados del charco, y hay algunos temitas ahí para sacarle el jugo, no creo que sea el día hoy, pero podríamos dedicarle. Totalmente, y me das el pie para agradecer al Hueso Ferreira, un personaje uruguayo que hace años que está en Argentina, y bueno, hoy me explicó un poco por las redes sociales la diferencia entre festejar y conmemorar un hecho, ¿no? Bueno, obviamente hoy se recuerda cuando tiran ese conventillo histórico en Montevideo, entonces obviamente se conmemora el día del candombe. Dicho y esto, hablábamos hoy con Diego, a los oyentes le queremos decir, vamos a hablar de muchos datos, va a haber muchos nombres, muchas cosas, nos gusta, es muy de Diego, muy de mí, de abrir muchas ventanas, pero alejamos la tranquilidad que todo se unifica en una sola cosa. Vamos a tratar de desglosar, de explicar, el concepto de la palabra gorila, y no gorila como animal, que ya todos sabemos de qué se trata, sino el concepto... Escuchemos, escuchemos... ¿Cómo? Escuchá. Ay, va, temazo, temazo que tiene que ver con lo que vamos a charlar ahora, que vamos a hablar un poco del concepto político... Sé que era lo del orangután. Está bueno, no. Ahí estamos escuchando qué deben ser los gorilas, qué deben ser. Pero antes, no me quiero adelantar, Diego, porque hay toda una cuestión organizada acá, y la vamos a poner en práctica, con Diego, de que queremos explicar de dónde viene este concepto de gorila político, que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de gorila. Es el tipo que está en contra de lo popular, el tipo de derecha, y demás hierbas. Pero, ¿de dónde nace la palabra sos un gorila? Con Diego vamos a ir explicando a partir de distintos años. Y esta sección se la quiero dedicar a Pichi, de los caprichosos Santelmo, un anti-gorila. Y bueno, se lo quiero dedicar a él, y a tantos otros más. Primero año, primer fecha, 1952. Una radio, todo nace en una radio con un programa que se llama La Revista Dislocada. Que hoy hablaba con Diego, tiene relación para los que somos cuarentones, que empezamos a escuchar radio en los noventa, los ochenta. Había un programa de radio, era La Rock and Pop, había una radio llamada La Rock and Pop, que tenía muchos programas que salían de lo común porque hacían bromas, sketches, cuestiones políticas y demás. Y uno pensaba que era algo muy loco, y después uno se entera que ya en la década del 50, esta revista dislocada tenía esta historia de hacer sketch. De hecho, vamos a nombrar a las personas que crearon este programa en Radio Argentina, la revista dislocada. Los libretos de este sketch lo hacía Aldo Camarota. Lo acusieron un tal Cacho Fontana, que después fue un grosso en la radio. Pero también fue un semillero de capocómicos. Por este programa apareció Carlitos Balá, Calabró, Zapag, Mario Sánchez, Porcel, Tristán y muchos más. Fue un boom este programa radial al punto que llegó hasta el año 73. Del 52 al 73 fue programa de televisión y la luz, el gobierno, la dictadura lo termina prohibiendo. Ese es el puntapié de la revista dislocada, que en el año 53 sale una película llamada Mogambo. Y ahí Diego Valdecantos, con su voz de locutor, nos va a contar un poco de qué se trataba esta película y quién la actuaba, porque yo sería incapaz de dar esos nombres. Bueno, en primer lugar, recordar aquí a nuestro columnista de cine, que le vamos a chorear un poco la sección, ¿no? A Julián Tello. Efectivamente, un grandísimo, muy famoso actor de Hollywood, que se llamaba Clark Gable, o en inglés Clark Gable, que todo el mundo recordará, porque hay películas emblemáticas que superan todos los tiempos. Él se hizo muy famoso por una película que no es Mogambo, que es Lo que el viento se llevó, que él protagonizara con la actriz Vivian Lee. Pero hoy vamos a hablar de Mogambo. Mogambo es una película en la que actúan dos grandes actrices. Ava Gardner. Y la otra es Grace Kelly. Grace Kelly también se haría famosa, no solamente por ser actriz, sino porque después se casaría con el príncipe rainiero de Mónaco y se convertiría en la princesa de Mónaco. Bueno, una historia que quizá algunos sí conocen más de cerca. La mamá de Carolina de Mónaco, por ejemplo, la que estuvo de novia con Guillermo Jovila, y que murió trágicamente en un accidente de auto, Grace Kelly. Pero volvamos a Mogambo. Mogambo entonces está protagonizada por Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly, entre otros. La dirige John Ford, que, bueno, no nos vamos a desviar del tema, pero es uno de los grandes directores de la época de oro del cine de Hollywood, llamada así época de oro por las grandes superproducciones. Y el argumento es bastante simplón, ¿no? Sí. Se trata de un cazador, un cazador que tiene un hotel y que hace safaris, este, ¿cómo se llama? Bueno, a la gente que le paga. Él, en la ficción, está de novio con el personaje que interpreta Ava Gardner y al hotel llega una pareja, que la integra Grace Kelly, y comienza un triángulo amoroso. Y ahí, Diego, Diego, enganchamos, porque lo que pasaba en esa película, y yo también lo vinculaba con, no sé, con Tiburón, años después, que vos al Tiburón no lo veías nunca, pero estaba ese sonido que hacía que uno sentía que se te iba a comer ese tiburón, por lo que se dice, en esa película había sonidos de gorilas que todo el tiempo estaba presente, como que a este cazador en cualquier momento el gorila lo iba a atrapar, ¿no? Déjame que te cuente, Limeño, justamente en esa época parece que había empezado la onda ecologista, y entonces, en vez de ser una película sobre, en serio, no es joda, muy embrionariamente, entonces, el matrimonio que integra a Grace Kelly viene no a matar gorilas, no a cazarlos con un chumbo, sino a fotografiarlos, a filmarlos, y entonces el personaje de Clark Gable es el que los tiene que llevar a la selva para que vean los gorilas y los filmen o les saquen fotos. Ahí es donde se desarrolla el famoso tema que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero para... Es apenas un fragmento chiquitito. Tal cual, pero lo interesante es que ahí vuelve la revista dislocada, este programa de radio que jugaba mucho con los sketchs, con el humor, bueno, que era común en esa época el radioteatro y demás, que después, décadas después, volvió un poco, como decía con la rock and pop y algunos hombres de radio, empezaron a jugar con esto del sonido de los gorilas, y paralelamente, hay que recordar el hecho histórico, estábamos en un gobierno peronista, pero ya se empezaba a filtrar lo que después iba a ser el golpe del 55, que acá supimos desarrollar bastante bien, el bombardeo de la plaza de Mayo y demás, ya empezaba el run-run de que ese quería derrocar a Perón. Entonces, como ese debo, en realidad no hay algo concreto que se hable de el golpe en este programa. Sí se hacía sketch y humor con el sonido de los gorilas y demás, y en el 55, es decir, dos años después de la película, Félix Brunelli, que después que escuchemos la canción, vamos a desarrollar un poco quién es Félix Brunelli, hace esta canción, deben ser los gorilas, deben ser, y yo les voy a invitar a todos los que están escuchando, ahora cuando pongamos la canción de vuelta, deben ser los gorilas, deben ser, que cuando llegue el estribillo, digamos todos juntos, deben ser los gorilas, deben ser, porque tiene un cantito como de cancha o de murguero, ¿no? Sí, Diego. Perdón, una cosita, ¿no? Es como se trata de una película ambientada en el África y tiene que ver con los gorilas, hay una escena, entre paréntesis, quiero confesar, me quedó una manija así de grande de verla, porque ya hemos hablado tanto de la película que ya la quiero ver. Ojo, ¿eh? No es un mal piano. A ver, ¿de qué miércoles se trata? Bueno. Hay una escena que dura segundos, según cuentan los cronistas, por eso yo la quiero ver a ver si está, hay una escena en la que Clark Gable está con Grace Kelly y de golpe se escuchan los rugidos de los gorilas. La mina se asusta y se abraza con él. Y entonces él le dice, tranquila, deben ser los gorilas. Y de ahí, de ahí que empiezan a hacer el mito de que estos rumores de que querían derrocar a Perón, más estos sketch de la película Mogambo en la revista de Locada, la gente en la calle dice, y deben ser los gorilas. Porque todo lo que estaba por pasar, de hecho ahora en la canción cuando la escuchemos, van a entender que pasan distintas cosas y ¿quién es el responsable? Los gorilas. Es decir, pasaba los gorilas. Bueno, entonces la gente dice, ¿quién va a la clara a Perón? Debe ser los gorilas, debe ser. Pero hay otro dato que es, todo esto que decimos es relativo, ¿no? Pasaba hace 50 años, son cosas que se dicen. Pero perdóname, Javi, es algo que, por ejemplo, vos ves algo en la tele hoy y se empieza a repetir y quedó por eso que no tiene absolutamente nada que ver con la política, sino por el contexto. Tal cual. Pero hay un dato que yo leí que la policía de Perón interceptó unas conversaciones con estos futuros golpistas y que supuestamente, para que no le reconozcan quién eran, ellos se hacían llamar, en estas llamadas así camufladas, ellos se hacían llamar gorilas. Que después Diego va a contar algo de lo que ellos, cómo se percibían ellos como gorilas. Pero antes de todo eso, escuchemos y prestemos atención, debe ser lo gorila, deben ser, de Félix Brunelli, que es un temazo, ¿eh? Da gana de bailar y de cantarlo, ¿eh? Y estamos al aire, muchachos, ¿eh? Y escuchando de fondo, deben ser los gorilas, deben ser, y cuando llegue el estribillo, te quiero, Nati, eh, te quiero, Diego, eh, vamos todos, ¿eh? Sí, sí. Escuchemos la letra, prestemos atención. Avizame. Sí, falta un cachito, porque tiene una introducción muy larga. Que vos nos contaste que era un bayón. El ritmo musical es un bayón, que después Diego va a explicar que es un bayón. Y ahí arranca. Ahí va. Y nadie, ¿cuál? Y nadie. ¿Cuál? Este es el problema del delay, ¿no? Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Bueno, volvamos, volvamos, porque nos queda todavía mucha información y nos quedan 17 minutos. Bueno, antes que Diego nos diga cómo se percibían esos primeros gorilas, lo importante es destacar del autor de esta canción, Félix Brunelli, que era un director de orquesta, él era pianista, acordeón, nació en Francia, pero se crió en Argentina. Y abrimos un paréntesis, ¿no? Para entrar un poquito también en el contexto de la época, ¿no? Las músicas, lo que se generaba, y vinculado con los carnavales también, porque todas estas músicas sonaban, ¿dónde? En los clubes, en las fiestas. Y en esa época había estado en las orquestas. Y esto yo lo cuento con mucha seguridad, pero lo aprendí hace dos horas más o menos, ¿no? Pero no importa. Estaba la... Acá en distintos entrevistados que tuvimos a lo largo de ocho años lo han nombrado mucho, las orquestas típicas, que en realidad es típico de hablar de la música tango, ¿no? De la orquesta típica de tango. Y después, Félix Brunelli, justamente el autor de este tema, crea el concepto de la orquesta característica. ¿Qué es la orquesta característica? Todo lo que no sea tango. Y los ritmos, te los nombro, pasó Félix, Feliciano Brunelli, perdón, muy bien, yo como es común cambiar los nombres, Feliciano Brunelli. Bueno, la característica que era pasodobles, marchas, valses, foxtroc, tarantelas, rancheros y música tropical. Y en esta música tropical entra el género de esta canción que es un bayón que a mí se me viene a la mente del CD Los Redondos, un bayón para el ojo idiota. Pero, ¿qué era un bayón? ¿Qué ritmo era, Diego? Bueno, antes quería comentar, ya que este es un programa sobre murga y carnaval, que en aquellos tiempos el carnaval y otras fiestas populares se vivían en salones y en clubes. Y como todavía no estaba desarrollada la tecnología de la amplificación de sonido, entonces, a la música para bailar la tocaban orquestas en vivo. y entonces era tocar toda la noche, entonces había muchas orquestas. Entonces estaba la orquesta de tango, estaba la orquesta típica, estaba la orquesta de jazz y estaba, bueno, la característica, en algunos bailes también tocaba lo que le llamaban la orquesta tropical y esas orquestas tocaban los ritmos de la época. Como dice este Javi, había, qué sé yo, ritmos que venían del Caribe o de Brasil como por ejemplo el mambo, el famoso mambo y también el baión. El baión era literalmente un ritmo negro, ya que estuvimos hablando con Diego de los ritmos negros, no tiene una derivación pero tiene parentesco con todos los ritmos que después vinieron sobre todo de Brasil o del Caribe porque a veces no sé, estoy tratando de hacer mentalmente el ritmo, ¿no? tiene algo de candombe, tiene algo de algo de zamba, ¿no es cierto? Pero bueno, eso era, eran músicas muy populares y muy atento lo que dijo Nasti en aquella época se hacían letras muy picarescas, sobre eso quiero hacer dos comentarios, mi ex-suegra de la que todavía sigo siendo amigo me cuenta yo le decía entusiasmado che, y bueno, carnavales ¿te gustaba? y me dice no, no me gustaba porque la murga te insultaba no es que te insultaba cuando yo le dije más de la lengua era que la murga tenía letras terribles así que eso que acaban de escuchar ustedes que en la tribuna un gordo se resbaló eso era re común impresionante sí, pero las letras por lo menos las públicas como deben ser los gorilas o en el bosque de la china que en su momento supimos hablar en este programa eran temas que una ternura increíble de hecho hoy en día los que la china lo escuchan los chiquitos correctamente tenían sin embargo un estilo muy hoy diríamos naíz muy ingenuo sí, sí Diego vamos a sí vamos a redondear porque ya nos quedan dos minutitos y quiero que quede clara un poco la idea nuestra que era hablar hacer un pequeño homenaje a la revista Dislocada este programa donde salieron tantos capocómicos y por 20 años hubo sketch y tantas cosas y ellos toman a esta película Mogambo que ya con Diego nos juntaremos a verla y de ahí juegan con el sonido de los gorilas como echándole la culpa siempre si pasaba algo deben ser los gorilas se estaba olfateando ese golpe que estaba por venir ahí en septiembre del 55 perdón junio del 55 y bueno de ahí nace deben ser los gorilas deben ser de que golpeaban a las puertas del gobierno de Perón sí con el tema de gorilas en principio tal cual como bueno acaba de decir Javi popularmente se empezó a identificar a los antiperonistas los que conspiraban contra Perón como gorilas y al principio ellos lo tomaron con orgullo como un distintivo a tal punto que en el año 63 cuando se presenta un partido político que se llamaba de la revolución libertadora el lema de ellos en algunos panfletos que tiraban en la calle decía llene de gorilas el congreso tal cual para ellos al principio era un distintivo y lo llevaban con orgullo yo le comenté a Javi que en una entrevista cuando ya estaba viejo el almirante Rojas que todos lo conocerán uno de los líderes del golpe contra Perón cuando el periodista le pregunta como para tirarle la lengua a ver si lo hace enojar a usted se reivindica como gorila el viejo en vez de enojarse lo dice con orgullo mucho tiempo después la cultura popular empezó a identificarlo más despectivamente y ahí terminó de significar primero el antiperonismo y después un concepto compartido por otros partidos como algo de derecha algo reaccionario de hecho les quería contar una curiosidad que así como Javier se enteró de algunas cosas hace poco a que nos la Argentina exportó el término y a que no saben quién fue el primero en utilizar gorila fuera de Argentina dígalo dígalo nomás el comandante Fidel Castro Rus fue el primero en utilizar la palabra gorila para hablar del imperialismo yanqui y después fue utilizado en Perú fue utilizado en Chile y también fue utilizado en Uruguay Fidel nos dio el bayón nosotros le dimos el término gorila Diego querido nos tenemos que ir ahí quedó un poco la idea de dónde viene gorila el término gorila le mandamos un abrazo a Maxi a Nati a Karim a todos los que nos están escuchando gracias Diego por aceptar compartir esta sección y para terminar permítanme este juego de palabras justo hablando de la revista de Locada de un sketch este capítulo sobre los gorila es un animal no los gorila se lo dejamos a todos los hijos de Puma abrazo grande y nos vemos ¡Gracias! El domingo en la tribuna un gordo se resbaló No se supiera la avalancha que por el gordo se armó Rodando por los tablones hasta el suelo por parar Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí Realizando Fantasías Un programa de murga y carnaval Sus historias, sus poesías Su música y actualidad Los jueves a las 20 compartí con nosotros Esta fiesta popular Realizando Fantasías No te distraigas Crisis que... Crisis que...